Cris Morena y una denuncia penal por plagio que la pone en jaque mate documentos reveladores y además que sacude al planeta Cris Morena hay un hombre que es un guionista y asegura haber escrito la historia y desarrollado la historia que luego se transformó en Aliados un producto internacional con millones y millones de reproducciones en todo el mundo Ramiro, ¿cuál es la denuncia penal que estás haciendo vos? Bueno, la denuncia penal es por estafa, por plagio de NN, mi obra, la cual ellos decidieron ponerle galeados ¿A quién le haces el juicio? A María Cristina de Giacomi conocida como Cris Morena a Leandro Calderone y bueno, a Axel Kuchewski A ver, a nuestro criterio la verdad que uno los ve y se lo cuente porque comparamos el guion, lo que dice la letra fría del guion con la imagen de la serie de Aliados el guion de Ramiro con la novela y realmente es muy parecido Primer instancia No, 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 no Gracias.